Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todos se me ven beber, que haré para enamorar a esa perdida mujer Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todos se me ven beber, que haré para enamorar a esa perdida mujer Bello es amar a una mujer que sepa amar Porque el amor es traicionero, soy parrandero para que lo he de negar Ay cuánto me gusta el gusto y al gusto le gusto yo A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todos se me ven beber, que haré para enamorar a esa perdida mujer Pero ay Jesús, qué vas a hacer si en el amor todo es perder Porque el amor es traicionero, soy parrandero para que lo he de negar Música 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 Música